En estos momentos nos estamos dirigiendo a la casa del joven José Reis Vivas, donde se va a llevarse a cabo el gran diseño, el joven José de Jolitea. José Reis Vivas. 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 En este momento se va a llevar a cabo la gran cervezada por parte de su papá, de joven José. En este momento se va a llevar a cabo la gran cerveza, y en este momento se va a llevar a cabo la gran cerveza. En este momento se va a llevar a cabo la gran cerveza. Con la familia Reyes Vivas. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Saboré Aprovecho, sirva, sirva Sirva, 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 sirva Continuando el almuerzo, sirva, sirva Panchito, panchito Agar tu panchito Tu pancho Tu pancho, no Nos la ha servido, pregaste Aprovecho, pregaste Aprovecho, sirva, 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 sirva Agarra sus panchos Si Aprovecha, sirva, sirva, sirva Sirva, sirva, sirva Pagamos bailando Sirva, sirva, sirva A rico Chancho, no Si, si, está Agarra, sus panchito Agarra, sus panchos Pancho Sirva, 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 sirva Aprovecho, aprovecho Aprovecho, aprovecho, sirvan, sirvanse, salió al almuerzo. Aprovecho, sirvan, sirvanse, salió al almuerzo. Aprovecho, sirvanse, salió al almuerzo. Señor, ¿cómo me puedes pasar a su espalda? Aprovecho, sirvanse, sirvanse, salió al almuerzo. Sirvanse, sirvanse, porque está agarrado, sirvanse. Se queda dormido, pero despierta. El chidañero estaba bien. El chidañero, ¿no? Aprovecho, aprovecho, sirvanse. No, fría. Sí, sí, lo sé. Sabore, sabore. Así con almuerzo. Aprovecho. Adentrar a su colegio de lucha, la hecha a su taza, a su tanyo. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! En estos momentos nos estamos dirigiendo al local donde se va a llevar a cabo la fiesta o la concentración de la de Amiciada y Borrelada en la capilla de Eduardo San Juan Pampa. ¡Priotes! ¡Itonio Carbomaca! ¡Irma Alvarado! ¡Familiares bailando! ¡Pasa, pasa, 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 pasa! ¡Familiares bailando! ¡Vamos a aimer! ¡Familiares bailando! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Ya estamos acercados a la Capilla General, donde se va a llevar a cabo el encuentro de la Michada y Morenada, Treostes, Dovidonio Argomaca Molina e Irma Alvarado Reyes. ¡Gracias! 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 Estamos haciendo el ingreso triunfal a la capilla central, donde se va a realizarse la gran fiesta de la de Amichaba, de 8 de septiembre de 2019! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.